Muy buenas a todos a un nuevo vídeo de Fallacos de Película Hoy estamos con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres La segunda parte de la saga El Señor de los Anillos Esos son Anillos, tengo que decir que es mi película, bueno, mi saga en principio Favorita del mundo del cine, lo mejor de lo mejor, o sea, no está en el Podium 1 Sino está en el Podium ya Platino Y bueno, mucha gente, bueno, dice que tiene muchos fallos De todo, ¿no? Fallacos de todo Pero bueno, quiero señalar uno en concreto ¿Vale? De las dos torres, concretamente en el principio Y vamos a irlo introduciendo poquito a poquito, ¿de acuerdo? Ir explicando poco a poco lo que va sucediendo Para que se vea que es un fallo y que tiene su explicación, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos que en la última parte de la comunidad de Anillo Cuando cogen a los Hobbits, ¿de acuerdo? A Merry y a Pippin Y cuando empiezan las dos torres, están capturados, ¿de acuerdo? Y los maniatan, ¿vale? A los dos, ¿vale? Les ponen aquí cuerdas Para que no se escapen, ¿de acuerdo? Y vamos a introducir esta escena para que veáis más o menos Cómo empiezan las dos torres y en qué parte Así que adelante Bien, luego Sucede como una mini pelea entre los horquitos de los huevos Y, bueno Lo que hace que los Merry y Pippin aprovechen este momento Para huir, ¿de acuerdo? A gatas A gatas porque no pueden representar... Porque tienen las manos atadas, ¿no? Entonces van así a gatas como pueden Sin hacer ruido Los pobrecillos Y entonces Viene lo siguiente Aparecen unos Rohirrim, ¿vale? De Rohan Y comienzan a matar a los orcos ¿De acuerdo? Y entonces Aquí viene el fallo ¿De acuerdo? Justamente No sé si es Merry o Pippin No me acuerdo Creo que es Merry Creo que es Merry El que está aquí en este momento Y... Y ya veréis A ver si encontráis el fallo Bueno, me parece que era Pippin No era Merry Pero bueno, da igual Son parecidos los dos Pero creo que es Pippin El que le pasa lo del caballo Aquí está el fallo ¿De acuerdo? Vamos a volver a ponerlo Como siempre Normalmente lo pongo un par de veces Para que estéis atentos Y a ver si lo encontráis El fallo Tiene que ver ¿Vale? Con Las Las cuerdas ¿De acuerdo? Ellos están maniatados Y fijaros bien Fijaros bien Que sucede con estas cuerdas Vamos a verlo Efectivamente Efectivamente Si no lo habéis visto Tanto sí como no Veis que están atados ¿Vale? Y cuando aparece el caballo ¿De acuerdo? Él está al lado Y cuando aparece el caballo Hace así Ya no están las cuerdas Ya no están las malditas cuerdas Él está atado Aparece el caballo Y fijaros que justamente Al corte del vídeo O sea Él aún está así ¿Vale? Hay un fotograma Un milisegundo Que él aún está así Pasa ese corte Y hace así ¿De acuerdo? Y ya no están las cuerdas Y diréis Oh Oh Es que a lo mejor Se las ha cortado A lo mejor Se las ha cortado Pues no Para eso está Aragorn Que Él Ve todo Ve todo Él toca la arena Es un montaraz Es un buscador de estos Que no sé cómo No me sale el nombre ahora Un rastreador Ahí está Y Se monta su película ¿De acuerdo? Tocando la arena Pero bueno Igualmente Él nos explica Paso a paso Que han hecho Los dos Hobbits Así que Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno Hasta aquí Nos puede Él ya mira la arena Y se está Ya está viendo Lo que ha sucedido Pippin Se esquiva Al caballo ¿De acuerdo? Hasta aquí bien Estaban maniatados Segunda parte Aún estaban maniatados Después del caballo ¿De acuerdo? Aún se estaba arrastrando Y estaba aún Con las cuerdas Seguimos Cortaron sus ataduras Gracias Aragorn Gracias Ahora ya nos ha explicado Las partes ¿Vale? Donde ha sucedido Primero pasa caballo Y aún estaban maniatados Luego Siguen gateando Maniatados Y en tercer lugar Se cortan sus ataduras Se cortan Sus cuerdas Por lo tanto Es un fallaco Ya comprobado Y chequeado ¿De acuerdo? En principio Cortan sus ataduras Después De todo lo sucedido ¿De acuerdo? No se ascorta Antes del caballo Porque Si os fijáis En el fotograma Clave Antes del corte Del caballo Él está así Y luego Pasa hasta así Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este fallaco De película apocalíptico Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo Adiós Y nos vemos en próximos vídeos